Decent Machinery, Decent Services, contact us now. Nuestros sopladores centrífugos están diseñados para manejar ambientes corrosivos de manera efectiva. Utilizamos materiales de alta calidad resistentes a la corrosión, como acero inoxidable, y revestimientos especiales para proteger los sopladores de daños químicos. Esto garantiza un rendimiento duradero y requisitos de mantenimiento reducidos. Como fabricante personalizado y proveedor de servicios, ofrecemos soluciones personalizadas para satisfacer las necesidades específicas de industrias como las de procesamiento químico y tratamiento de aguas residuales, garantizando un funcionamiento confiable en entornos corrosivos. Decent Machinery, Decent Services, contact us now.